El Congreso de la República aprobó la Ley de Registro Móvil que busca contrarrestar el robo de celulares, mediante la penalización de hasta 15 años de prisión por este delito y de 5 a 10 años por portar y comercializar con ellos. La ley fue aprobada de urgencia nacional con 117 votos a favor y 8 en contra. Esta plantea un sistema para controlar a los importadores, exportadores y comercializadores por medio del registro de todos los celulares en el país. La segunda vicepresidenta del Parlamento, Ninet Montenegro y promotora de la iniciativa 4507, expresó su satisfacción por la aprobación. Añadió que espera que tanto el Ministerio Público como el organismo judicial sean eficientes en la aplicación. El presidente Otto Pérez dijo a una radioestación que la ley estaría vigente en ocho días.